hola amigos de youtube con un nuevo vídeo hoy vamos a hacer el vídeo de la consola alberia autocrat v2222 fx pro vamos a enseñarles todas sus características su funcionamiento y cómo conectarla pues ya ustedes saben vamos con el ojo y retornamos con el vídeo buenos amigos vamos a empezar con el tutorial enseñarle vamos a ir enseñándole de parte por parte todos los reguladores que tiene acá las conexiones si ustedes no vieron cuando yo lo compré les voy a dejar en una tarjeta el vídeo de el unboxing cuando yo la estábamos sacando de la caja pues si ustedes no lo han visto vayan ahí el vídeo y lo vean vamos a empezar entonces por este lado por aquí vamos a empezar con el micrófono esta consola contra de 16 canales 8 en mono y 8 en estéreo aparte también de que tiene salido auxiliar como ustedes pueden ver hay auxiliar tiene dos grupos de auxiliares estos son los los main de los auxiliares y este es el main de los canales principales entonces vamos a empezar a empezar por aquí eso de auxiliar y las otras cosas lo vamos a dejar lo vamos a ir explicando paso a paso vamos a empezar por aquí por los micrófonos de esta según manual de ella dice cada micrófono ofrece una entrada de micrófono balanceada mediante con un conector TLR alineamiento fantasma de más 48 voltios para el funcionamiento del micrófono condensador esta 8 entradas nos dice aquí de micrófono que es mono entonces aquí vamos a ver la definición de entrada de línea cada canal mono dispone también de una entrada de línea balanceada mediante un jack de 3.3 milímetros a la cual se puede conectar también una señal no balanceada también dice una advertencia ahí de la entrada de línea dice ojo recuerda que puedo utilizar la entrada de micrófono o la entrada de línea del canal pero nunca las dos al mismo tiempo según la advertencia que nos hace la consola podemos usar una de las dos no podemos entrarle por ejemplo por aquí un micrófono y aquí entrar una una señal de audio dice que no se puede puede dañar la consola provocar algún fallo en ella vamos a ver ahora con este regulador que está aquí que la ganancia aquí dice que la ganancia nos muestra el rango de 10 a más 60 decibeles si tenemos una ganancia por aquí entramos un micrófono no está dando mucho sonido por aquí podemos subirla o bajarla la ganancia también como alguna otra consola antes de obtener esta consola tenía una una misma de esta misma marca beringer pero no de este de este tamaño era una más chiquita era una cenix no me acuerdo el modelo yo sé que era una pequeña si una cenix yo creo que era 12.02 con efecto también y la cenix traía esto también los locos que esto es para cortar la frecuencia a 75 g a 16 a 18 decibeles de octava pero la mía no lo tenía aquí la mía hace más chiquita lo tenía por esto por esto alrededor por donde estaba el ecualizador por donde estaba el ecualizador lo tenía esa si tengo el arbitro voy a dejar también una tarjetita para que vean el video también hice también el review de esa de cómo conectarla y todo su funcionamiento también entonces vamos a seguir mira como le estaba aplicando el locos ese filtro pasa alto lo que dan el modos dispone de un filtro pasa alto locos con el que se puede eliminar frecuencia grave no deseada de 18 decibeles de octava a menos 3 decibeles de 75 g con este botón por ejemplo tenemos conectado una señal aquí que no está saturando demasiado no está metiendo demasiado bajo lo que hacemos es que presionamos este botón y ya con el ecualizador y por aquí buscaremos la frecuencia que nos suene mejor pero no esté saturando esta consola también consta de dos ecualizadores aquí del 1 al 8 tiene una forma de ecualizar y del 9 a 16 tiene otra forma de ecualizar no sé si ahí se apresa bien con la cámara pero aquí dice low que es bajo aquí dice frecuencia aquí dice medio y aquí los high entonces qué significa aquí la frecuencia en los medios esto es para darle más ganancia de menos 15 a 15 decibeles nada más para subirlo pero con este botón podemos buscar la frecuencia de los medios por aquí podemos graduar la frecuencia de los medios caso que en este canal estéril es diferente aquí en este canal estéril es diferente aquí en el canal estéril dice low lo bajo de más de menos 15 a más 15 decibeles low medio alto que también te lo puedes subir de menos 15 a más 15 decibeles medio alto no como el otro que tú buscabas la frecuencia aquí en medio alto una frecuencia de 500 g que además tú vas a subir esa frecuencia tú no vas a buscar y aquí también los medios hay esto para como para darle más volumen también y arriba lo hay tiene dos formas de ecualizar como estaba diciendo el ecualizador aquí tengo la definición de este ecualizador en el manual nos dice todos los canales mono dispone de un ecualizador de tres bandas con medio semiparamétrico cada banda permite reactivar un aumento o disminución de 15 decibeles en la posición central el ecualizador neutral es decir que aquí en el medio está neutral no está ni con más ni con menos el otro ecualizador el otro ecualizador como lo estoy diciendo que es de este que es la entrada de línea del micrófono XLR un canal separado que no es como este compartido pues lo que es Dery este nos dice para la banda de los high y la banda low se dispone de un filtro tipo shelving que aumenta o atenúa toda la frecuencia por encima o debajo de la frecuencia de corte la frecuencia de corte de la banda alta y baja con 12 Kg y 80 G de respectiva para los medios la mesa de mezcla dispone de un filtro semiparamétrico semiparamétrico el factor de calidad q de una octava que abarca desde los 100 G hasta 80 Kg con el control mid se ajusta o aumenta atenuando mientras que con el frec que es como de frecuencia determina la frecuencia central del filtro con este se atenúa la frecuencia en esto nada más es para darle ganancia como quien dice no es para buscar nada mientras que aquí tenemos la posibilidad de buscar la frecuencia para que un micrófono no suene no suene bien si nos está metiendo un micrófono mucho bajo por aquí podemos también buscarle la frecuencia para que el micrófono corte bien vamos a seguir pasamos ahora al tema de los auxiliares que son estos que están aquí esta consola cuenta de dos grupos uno y dos más el defecto usted puede ver aquí de este lado estos que están aquí son como los main de los auxiliares el main 1 del grupo 1 el main 2 del grupo 2 y también el main del defecto el defecto que están aquí y estos son los father de los auxiliares ya después que tenemos una ganancia determinada por aquí nada más tenemos que subir los father y trabajar vamos a ver con la definición que nos dice el manual de los auxiliares aquí dice los envíos auxiliares le ofrecen la posibilidad de cantar señal de uno o varios canales y reunirle una misma ruta o bus bus es como el grupo grupo 1 bus 1 grupo 2 bus 2 esta señal está presente en la salida auxiliar de donde puede enviarla a un palatavoce activo para la monitorización entre paréntesis mont out a un procesador de efecto externo para retornar la señal puede utilizar los retornos auxiliares los retornos auxiliares como dicen en manual se usan por si queremos estar monitoreando una señal también nos dice que podemos mandarla a cualquier procesador de la consola y después del procesador retornarla otra vez a la mesa de mezcla entonces como ustedes pueden ver aquí tiene este botoncito que dice pre aquí en el manual lo dice que el pre al estar presionado los envíos auxiliares se conmutan en prefader eso del prefader lo vamos a dejar lo vamos a aplicar más adelante para ver que es un prefader o posfader y por último tenemos la ganancia de del efecto aquí dice el envío auxiliar denomina efecto está conectado directamente al procesador de efecto interno porque es posfader y promute aquí nos dice que encontraremos más información en la guía aquí nos dice como una advertencia aquí dice al utilizar el procesador de efecto interno no debe ocupar la misma entrada estéreo auxiliar rum 3 pero aquí estéreo auxiliar 3 quiere decir que cuando tenemos el efecto encendido no podemos estar usando esa entrada ahí si en los modelos V24 V2442 y en el modelo V2222 que es el que estamos viendo ahora mismo ya que esto interrumpirá el retorno interno de la señal si lo que desea es utilizar un procesador de efecto externo utilice la salida F8 lo podemos hacer dice pero no por aquí sino por esta salida que están por aquí podemos hacerlo para poder usar los efectos para poder usar los efectos en los monitores entonces vamos ya ya que aplicamos esto aquí vamos con la parte de abajo aquí dice el pan que esto es para el paneo como ustedes saben L y R el paneo de L y R el paneo de los canales en modo silencio en mute que es este para poner el canal en mute cuando uno lo pone en mute prende un led aquí les voy a enseñar ahora a encenderlo para que ustedes vean ahí está en mute el canal cuando lo presionamos ahí ya está el canal está el canal funcionando les voy a hacer un ejemplo ahora les voy a enseñar a la consola para que ustedes vean como comienza a subir los led aquí y desde que damos aquí muteamos el canal muy buenos amigos ya tenemos conectado ahí como les seguía diciendo vamos a subir aquí no tenemos audio tenemos que subir aquí presionar este botón más y después les voy a explicar por qué tenemos que presionarlo y mirenlo ahí pero ahí está entrando la señal pero no está muteado si lo muteamos aquí prende bombillito ya no deja de entrar la señal ya está muteado completamente el canal es mute o modo silencio dice no es más nada lo volvemos a matar ahí está ahí no está mandando sonido no lo ve muteamos seguimos aplicando aquí nos dice que al mutear el canal no enciende un led amarillo pero aquí también nos dice que cuando la señal está saturando nos va a clickear nos va a encender ese bombillito va a comenzar como a clickear vamos a ver si si es verdad que nos va a comenzar como a pestañar vamos a ver tenemos señal volumen ahí aquí está todo subido por el canal por el canal que tiene que clickear y no aquí verlo a gente está clickeando esta clickeando el bombillito ahora a gente lo está encendiendo nos dice que está clickeando ok sigamos también ese bombillito también se encienden cuando presionamos aquí este botón que se llama solo pero ahí hay también enciende también este botón esto es modo solo o pfl es como para para los sonidos de grupo por ejemplo si tú estás monitoreando y quieres escucharlo en el audífono con ángel esto tú lo puedes hacer y no puedes y puedes dejar por ejemplo la música que está sonando aquí con un reproductor tú la puedes seguir escuchando y por aquí tú vas monitoreando estos canales en los audífonos con la opción solo o ahí tú lo haces y puedes escuchar lo que te entra por aquí lo puedes escuchar el audífono sin interferir la señal que está saliendo por aquí por el principal por el modo solo y el modo pfl que es este nos dice la ganancia que está entrando por cada canal y con ese modo podemos regular la ganancia por ejemplo si queremos dejarlo en todos los canales que no nos pase de segundo bombillito amarillo lo podemos programar cada canal para que no nos pase de ahí por más ganancia que entre no nos va a pasar de ahí con el modo pfl y con el modo solo como yo le dije es para escucharlo en el audífono el audífono de la consola que es este la salida y ahí por ejemplo si estamos tocando cualquier música por aquí con reproductor nos interferimos a esto y vamos atenuando por aquí y controlando lo que está por este lado por aquí lo que no está entrando por este lado y lo vamos escuchando en el audífono lo mismo que yo lo estoy aplicando miro aquí donde lo dice en el manual al pulsar el botón solo se utiliza para hacer asignar la señal de canal al bus solo o bus pfl de esta manera puede escuchar una señal sin influir directamente en la señal principal de la salida o sea la señal que no o sea la señal que no está saliendo que no está saliendo por aquí podemos escucharla pero sin interrumpir esta que no está saliendo por aquí la señal se toma pfl mono o postan o pofades solo en estéreo dice que por más información de esto me vaya a otro capítulo pero ahorita lo vamos a aplicar en más detallado esa parte por si no entendieron lo que yo quise dejarle dicho aquí ustedes vieron que cuando yo le di cuando para que pudiera meter señal aquí yo le di en este botoncito aquí que decía que dice main ahí ve ahí estaba metiendo señal pero esa señal como quien dice me la está midiendo pero no está saliendo para afuera sino es aquí que me está saliendo entonces miren cuando yo lo puso el canal está muerto mira la señal que me está entrando por aquí no me está saliendo por ningún lado por ningún lado me está saliendo y tengo el reproductor aquí encendido que es un celular lo tengo encendido mirenlo ahí mirenla ahí donde va corriendo la rayita azul y no va a enseñar por ningún lado lo que yo le dije ahorita para que la señal no pueda entrar tenemos que pulsarte el botón que se llama main mirenla ahí donde está subiendo la señal velo ahí velo ahí aquí dice al pulsar el main asigna la señal a la mezcla principal quiere decir es como le dije ahorita si puso solo aquí no está asignada a la a la salida principal sino como le dije aquí lo único que me está midiendo pero lo estoy escuchando en otro lado lo que significa que si yo tengo este pulsado solo aquí estoy escuchando esa señal en otro lado y aquí yo tengo main pulsado entonces esta señal que está aquí es la que me está saliendo por el por la salida main allá de aquel lado mientras que esta yo la estoy escuchando en el audífono aquí pues vamos a seguir entonces ahorita ya con más detalles vamos a aplicar eso de solo y de de pfl además ya de las otras cosas cada canal de esto es lo mismo viene siendo lo mismo cada canal lo mismo que lo aplique aquí lo hace en todos los canales ah una cosita que se me iba a pasar también tiene un botón este que dice el sub que eso es para por ejemplo la señal que nos están metiendo por aquí y si queremos sacarle a los auxiliares nada más tenemos que pulsar este botón aquí el sub y ya por el main por el main de los auxiliares que son estos dos por aquí ya le vamos a dar volumen ya cuando asignemos la ganancia en que queremos trabajarlo por aquí por los grupos ya sea en el grupo 1 en el grupo 2 también tiene su botón de solo velo aquí y por ejemplo lo que nos está entrando los auxiliares y no queremos que nos afecte aquí pulsamos el botón solo del grupo 1 y del grupo 2 hasta del efecto también para escucharlo también en el audífono pues vamos a seguir el leve el leve es esto lo ole que nos indiquen ya ustedes saben para que sirve el ole en verde que está bien el amarillo que estamos próximos a saturar y ya en rojo está saturando lo máximo que podemos llegar a amarillo y de ahí para abajo bueno amigos lo vamos a tener que dejar hasta aquí porque ya el video se estaba haciendo muy extenso vamos a tener que hacer una segunda parte para seguir explicando las funciones de la consola pues ya ustedes saben nos vemos en la segunda parte y y y y y y y y